Para realizar la compra de una nueva licencia, selecciona el producto que desea comprar en el menú de productos, por ejemplo, Soft Restaurant Professional. Podrá elegir entre la modalidad de renta mensual o licencia permanente, en la que deberá hacer clic en la opción Comprar una vez que haya decidido. Usted podrá elegir si procede a Comprar ahora o Agregar al carrito. Si usted elige Agregar al carrito, su producto será agregado y podrá continuar navegando en la tienda. De ser así, desde el carrito de compra podrá continuar su proceso de compra. El asistente de compras le solicitará sus datos de facturación. En caso de no haber iniciado sesión, le solicitará primero realizar su ingreso a la tienda. Si no requiere factura, desmarque la casilla de Requieres facturación. Dispondrá de 24 horas para solicitar su comprobante posteriormente. Ingrese los datos de la tarjeta para realizar el pago y proceda a realizar clic en Realizar pago. Su compra ha concluido. Recibirá en su correo electrónico la confirmación de la misma. En el panel administrativo de su cuenta, encontrará también la información de número de control y contraseña para realizar el registro de su licencia de software. Desde el panel administrativo de su cuenta, realice la descarga del software haciendo clic en Descargar sistema.